La posibilidad de seguir implementando estas plataformas, cuando esto pase, cuando volvamos a la normalidad, sea de normalidad, creo que podrían ser una buena herramienta para, por ejemplo, el seguimiento de alumnos, alumnas que vienen cada 15 días, cada 30 días a tomar clases presenciales, que son del interior, esta plataforma lo que haría es achicar el espacio entre la clase presencial y no tener que esperar otros 15 o 30 días para que vuelva la persona, sino ir haciendo un seguimiento de lo que se trabajó de manera presencial, de manera online, corrigiendo, recordando lo que se enseñó, lo que se vio, lo que se corrigió, y eso ayudaría a una evolución mucho más rápida de lo que es el trabajo con el alumno. Esto se podría utilizar sin ningún problema. Tal vez es una herramienta que a mí en su momento yo no lo hubiese pensado. Antes de todo esto ni pensé en esa posibilidad. Hoy me la brinda. Creo que no soy el único al que se le ha ocurrido eso, pero como herramienta es una muy buena herramienta. Hoy me es muy útil, exceptuando que, claro, en mi caso yo no puedo dar una clase completa por una cuestión espacial. Yo doy lanza clásica, la clase se compone por barra y centro. Pero bueno, el centro prácticamente ahora estamos comenzando a hacer ciertas combinaciones, también combinaciones en puntas, muy básicas, sobre todo lo que es traslado. Porque hay alumnas que tienen un espacio que se les permite y hay otras alumnas que no tienen, tienen dos metros por dos metros y no se puede salir de ahí. Entonces hay que adaptar ese trabajo también al espacio de todos, porque si no, dejaría gente afuera. Eso no es algo que yo comparta. Después, las contras que tiene, bueno, es el tema de las conexiones, porque no depende de la predisposición tanto del alumno como del maestro. Por ejemplo, tenés mala señal, se te corta el video, se te corta la imagen, el audio y es volver a marcar, volver a decir, tal vez se vuelva a cortar. Entonces hay que tener como cierta paciencia en eso o directamente la muy mala suerte de que se te caiga el sistema de Wi-Fi o directamente que se corte la luz, que te puede pasar. Te corta la luz y queda hasta afuera. Esa es la contra que tendría este sistema. Creo que está también en la posibilidad que uno tiene de abrirse a, por ejemplo, esto de las clases virtuales, clases online. Creo que el hecho de seguir preparando una clase, de tener la responsabilidad de, bueno, de enseñar a través de una pantalla en la distancia es todo un desafío. Eso también es lo que en mi caso me motiva, bueno, a intentarlo, a probarlo, a conocer el sistema. Yo al principio reconozco que dije que no, no iba a dar clases online porque no me parecía. Confundía las clases online con otro formato, ¿sí? Y cuando me dijeron, no, mire, usted puede corregir para dar clases cortas. Tiene que parar, puede ver, se le amplía la imagen, puede corregir. Dije, ah, bueno, entonces sí. Si es así, sí. Porque si es para dar clases así nomás. Yo prefería que no. No sabía. Y hicimos una prueba. Y bueno, funcionó. La gente, los alumnos quedaron contentos, trabajaban, se iba avanzando. Entonces dije, bueno, esto se puede hacer. Y eso me motivó más a preparar clases, a hacerme un organigrama, un calendario, que siempre es el mismo, porque, bueno, es como el famoso chiste, todos los días son domingos. Por ejemplo, tengo un calendario donde puse, bueno, tal día, tal hora, tal nivel, tal día, tal hora, tal nivel. Como si fuese un cronograma normal, solo que no salgo de casa. Y en base a eso, bueno, crear combinaciones que se puedan hacer dentro del espacio físico de los alumnos, no todos tienen un espacio ideal, porque cada uno tiene su casa. Y me parece que eso fue también el motivo que me llevó a modificar ciertas combinaciones, sobre todo en el centro, que es lo que empezamos a hacer pocas semanas después, porque para mí la barra era muy poco, y me animé a dar pasos del centro, a ver también el espacio que tenían las alumnas, todas las alumnas, y a acomodar la combinación para que todas pudieran hacerlo en su lugar, en su espacio físico. Así que bueno, eso fue, ni siquiera te digo, crear algo nuevo, es simplemente adaptarse a un espacio como solemos hacer cuando vamos a dar clase en un estudio que es más chico que el otro, o más grande que el otro, o a un escenario, no modificó demasiado, no modifica. Creo que no me he hecho esa pregunta muchas veces, ¿sí? Sí, porque la verdad que no sabría cómo va a ser la danza en el futuro. Si es la danza con respecto a esta situación y a todo lo que hablábamos antes, de las herramientas que necesitamos, de las adaptaciones que tuvimos que hacer, que quisimos hacer, que deseábamos hacer, es posible que sí, la danza ya no sea la misma que era antes, porque pasó por un filtro, o por una situación en la que no era la anterior. Volver a lo anterior, ojalá, Dios quiera, tal vez no sea lo mismo, ¿sí? Ahora, si para mí, que no sea lo mismo, sea positivo o negativo, eso no te lo puedo decir. Yo siempre pienso que todo cambio, toda adaptación es positiva, ¿sí? Entonces, habrá que esperar, habrá que esperar a ver cuando esto termine, que pase un tiempo y volvamos a las viejas formas, o a las formas conocidas, no sé si viejas, decirle viejas, a las formas conocidas. A partir de ahí veremos, todos y cada uno con su percepción, cómo es la danza en ese momento, si cambió, si no cambió, si ayudó, si no ayudó, si se renovó. Eso creo que lo vamos a poder apreciar una vez que esto pase y que después haya pasado un tiempo como para que decante toda esta situación y poder ver realmente cada uno, repito, con su propia apreciación, cómo se ha modificado, cómo ve la danza, cada uno cómo ve la danza después de esto, pero para eso necesitamos un tiempo, un tiempo, que esto termine y que el otro comience.